¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no me hagas bromas hoy! Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? El informativo que hace el ridículo cuando tiene la oportunidad de darse a conocer a toda España. ¿Qué dices? Digo lo que digo. Digo que ayer por primera vez en mi vida nos dieron la oportunidad de entregar un premio en la gala de la Academia de la Televisión y por culpa tuya ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos echaron. ¡Nos echaron! ¡Nos echaron! Te lo voy a recordar por si no te acuerdas, aunque me duele a mí. Vamos a... El Papa, quiero decir, sale y canta en misa de la 2, ¿podría ser mejor música de televisión? Eh... si canta. Si canta, sí. Quiero decir, si el Papa hace un reality donde él canta, puede estar nominado... Nos echaron, ya está. Nos echaron. Sí. Nos echaron, pero si cortaron hasta la parte en la que volvíamos y yo decía que nos habían echado. Sí. ¿Y te parece gracioso? No, es que te parece gracioso además. ¿Te parece gracioso hacer el ridículo delante de toda España? Bueno, toda España. Venga, fiesta. Teniendo en cuenta que la gala la dio una media de 600.000 espectadores y que nosotros salimos de los últimos, yo no creo que hiciéramos el ridículo delante de más de 100.000. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues 100.000, pues 100.000, me da igual, ¿eh? Era la primera vez que daba un premio importante y mira... Mucho, eso sí, mucho, eso sí, eso sí. ¿Qué pasa? El premio de la música en televisión. Es que te estás ganando una hostia, ¿eh? Así te lo digo, perdón, ¿eh? Yo diría que es el más importante, por eso nos pidieron que lo entregáramos nosotros, que somos personajes de ficción, porque sabían que la mayoría de espectadores estaban esperando solo por ver quién se llevaba el premio de la música. O sea, vamos, se hablaba en la calle. ¿A quién le darán el premio de la música? ¡Ay, qué nervios! Nunca te lo perdonaré, nunca, ¿me entiendes? Nunca te odio desde lo más profundo de aquí. ¡Premio de la música! Te odio. ¡La música! Te odio, te odiaré siempre, siempre te odiaré, siempre. ¿Y cuál es la diferencia entre ahora y antes? Bueno, la primera noticia de hoy nos habla del descalabro de Bea. Telecinco no acierta con su nueva programación estival. Bea, uno de los productos que mejor funcionaban en Casa Basile, bajó ayer hasta un paupérrimo 6,9 de Cher. Los motivos son los cambios horarios que Telecinco ha realizado en su parrilla, adelantando la emisión de Yo soy Bea para reforzar su serie juvenil Un Golpe de Suerte, que tampoco ha funcionado. Lo que hace que su título sea todavía más cómico. No metas puntillicas. Lo que queda claro es que, como leíamos en el confidencial, Casa Basile la ha vuelto a liar pardísima en la sobremesa. Parece que en la cadena de Juan Carral no van con la fórmula para recuperar la audiencia de sobremesa, aquella que tantas alegrías les dio mientras aún se emitía el tomate. De hecho, yo creo que en Casa Basile solo tienen ya una forma de retener a esos espectadores que se les van después de los informativos, y es esta. Y para mañana esperamos un mapa atmosférico muy parecido al de hoy, con sol en la mayoría de las provincias y algunas nubes intermitentes en la zona del noroeste peninsular. Y ahora, mírenme fijamente a los ojos. Mírenme a los ojos. Sientan como su cuerpo se vuelve más y más y más pesado. Los dedos se agarrotan. La mano no les responde. No pueden cambiar de canal. No pueden cambiar de canal. Solo desean ver Telecinco. Telecinco. No pueden cambiar de canal. Bien, vamos a hablar ahora de Operación Triunfo porque están empezando a ocurrir cosas muy extrañas en la academia. No me digas que algún alumno ha empezado a entonar. Venga, sí, muy gracioso. Yo te hablo de cosas paranormales. ¡Oh, no me digas que además de entonar han bailado con gracia! Lo que ha ocurrido es que esta noche... ¡Ay, cómo sé, China! ¡Que no me toques hoy! ¡Por favor, no me toques hoy! ¡Te lo pido, por favor, no me toques hoy! ¡Ayer! ¡Que las manos van al pan! ¡Ay! Esta noche, decíamos, habrá una doble expulsión. Ya, ¿y qué tiene eso de raro? Yo hace tiempo que los hubiera echado a todos, de hecho. Bueno, vale. Mucho ha tardado. Todos a la calle. Fuera todos de aquí. Largo. ¡Ay, don Tío! No me provoques, por favor. Lo extraño es que este cambio en la fórmula de expulsión coincide con una noticia tan inquietante como esta. Al parecer, hay alumnos que ya no soportan más seguir encerrados en esa academia y algunos, como Ángel, gritan en sueños, según contó Silvia, una de sus compañeras. El chico gritaba, ¡sacadme de aquí! mientras dormía. ¿Gritaba en sueños? Gritaba en sueños. ¿Gritaba en sueños, sacadme de aquí? Sí, gritaba en sueños. Gritaba, ¡sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí en sueños! ¿Qué? ¿Te parece extraño? ¿No te parece extraño? No, en realidad no, porque yo lo he visto cantar y el chaval también me rea despierto. Bueno, déjate de bromas. O sea, hay algo muy extraño que está ocurriendo en esa academia. Primero Ramoncín abandona sin dar explicaciones, luego los alumnos gritan en sueños que quieren que les saquen de allí y hoy expulsan a dos en vez de a uno para acabar antes. Sí, la verdad es que esta edición, más que un concurso, cada vez se parece más a una película de terror, con tráiler y todo. Cris, Cris, ¿estás despierta? ¿Eres tuyo? Si es que no puedo dormir. Yo tampoco, tengo mucho miedo. ¿Yo también? ¿No tienes frío? Sí, pero ¿cómo puede hacer frío si estamos en verano? Son ellos, están aquí, vienen a advertirnos. ¿A quién te refieres? A los otros, a los muertos, a aquellos que moraron entre estas cuatro paredes y ahora ya no están entre nosotros. Pero, ¿te refieres a...? Sí, Javián, Juan Camus, Geno, Mireia. ¡Oh, Dios! Y a Nahid Thomas. Tal vez el que sufrió la muerte más horrible iba para actor de cine en Hollywood y acabó haciendo películas de chiquito. Pero, ¿por qué nos torturan? ¿Por qué se nos aparecen? Vienen a protegernos para que no nos ocurra lo mismo que les sucedió a ellos. Mira, ya están aquí. Al fin los oigo. Y hasta aquí ha llegado por hoy ¿Qué está pasando en Telecinco? Un informativo que queremos dedicar hoy a Paco Valladares. Porque nos dedicó unas palabras de cariño muy bonitas ayer por la noche y porque nos cae muy bien y porque nos da la gana. Punto. Ya está. Hasta mañana. ¡Gracias!